Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy 30 de enero recordamos a San Luciano María. En la pequeña población de Meyet, Bélgica, nació el santo hermano Luciano María. Sus padres eran conocidos por su jovialidad y caridad cristiana. De niño frecuentó la escuela y pronto despertó en él la vocación a la vida religiosa. Habiendo conocido el hermano promotor de las vocaciones que pasó por su pueblo, pidió ingresar formalmente a la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas, conocidos como hermanos de la Salle. El martes de Pascua de 1856 ingresó en el noviciado de los hermanos de la Salle. Recibió el hábito religioso y comenzó la realización del noviciado. Al recibir el hábito, tomó para siempre el nombre de hermano Luciano, nombre este por el que se le conocerá en todo el mundo. Después de breves experiencias apostólicas, como profesor, fue trasladado a Malone al colegio de San Bertuino, uno de los mejores planteles educativos belgas. Los primeros meses en aquel colegio fueron difíciles, pues su preparación no estaba a la altura de las circunstancias. Con la ayuda del hermano Maichentis, quien le dio clases de dibujo y música, se capacitó para desempeñar diversos oficios, que le asignaron durante los 57 años, que permaneció en aquel centro educativo. Lo que más llamaba la atención del hermano Luciano era su capacidad de oración y unión con Dios, sin dejar de cumplir sus deberes de maestro de música y de dibujo. Antes de morir, agradeció a Dios el don del bautismo y los otros dones que le había concedido. Tuvo la gracia de morir santamente después de recibir la sagrada comunión. El dono. El dono. El dono.